Bueno, esperando que el cafecito ya los haya despertado un poquito, voy a dar comienzo a la presentación. Esta presentación lleva como título Integración de Procesos de Emprendimiento, Transferencia, Incubación y Vinculación en la UNA. Primero, yo creo que es importante hacer un breve recuento del contexto, es por qué surge en la universidad el tema del emprendimiento como una necesidad de ser atendida desde la universidad y el tema de la incubación. Es sin duda alguna, el tema de emprendimiento hoy en día es una necesidad, es evidente que recientes estudios o estudios que ha hecho el CONARE han manifestado que del 100% de estudiantes que se gradúan en las universidades, el 96% sale a buscar empleo y únicamente un 4% son personas que generan una idea de negocio o una empresa. Entonces, en su mayoría, todos salen a buscar una fuente de empleo, un lugar seguro donde establecerse. Además, desde el ámbito ya más académico, sin duda alguna la universidad está llamada permanentemente a hacer una oferta académica que sea renovada, que sea flexible, que responda a las necesidades del contexto social. Y en esa línea, la UNA desde el que tiene 8 años, que tiene el programa UNA Emprendedores, estableció el tema de emprendimiento como un tema prioritario. En los últimos 30 años, ya un panorama más amplio, los emprendedores han proliferado con fuerza y sus esfuerzos se han caracterizado por generar impactos positivos en la sociedad, proponiendo y ejecutando iniciativas innovadoras en la resolución de los grandes problemas del mundo y de los grandes problemas comunes. A lo interior, se suma la necesidad de procurar la adecuación, el fortalecimiento, la movilización y la mejor utilización de la capacidad académica e investigativa disponible de las universidades. Las universidades tienen una gran capacidad instalada que eventualmente puede ser aprovechada para que emprendedores, futuros empresarios, pues echen mano de esa capacidad instalada y evidentemente puedan hacer procesos de transferencia y vinculación externa muchísimo más ágiles, aprovechando los laboratorios y todos los procesos de investigación y desarrollo que se llevan en la universidad. Un tema de contexto también importantísimo es que este es el panorama, ¿verdad? Según la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo ha aumentado en 28 millones desde el 2007 y se calcula que 39 millones de personas han salido del mercado laboral. Para nadie es un secreto que cada vez el tema de colocarse en un puesto es más complejo. Recientemente ustedes vieron un documental que había hecho Canal 7 sobre las universidades del desempleo y de la cantidad de profesionales que se gradúan año a año y que eventualmente no tienen dónde colocarse, así como una gran cantidad de carreras que se dicen que están saturadas y que son profesionales que están ahí en la calle y que no tienen dónde emplearse y pues están también subutilizados o subempleados. El emprendimiento desde otro contexto es una forma de crear riqueza, de generar empleo, de generar cohesión social, de generar independencia económica, proactividad y solidaridad en la medida en que un emprendedor salga, en lugar de salir con una tesis con un buen resultado, pueda salir con una empresa y eventualmente ser un generador de empleo. Otro ya panorama más institucional es que es importante que en la universidad se valide cuál es la normativa o cuál es el marco normativo que lleva a las universidades a establecer programas de emprendimiento e innovación. Es un tema que en los últimos años en el país, en el 2010, salió la política nacional de emprendimiento, que ahí le endosaba a las universidades parte de los resultados o los indicadores esperados de cómo íbamos a construir como universidades en el fortalecimiento del emprendimiento y de los ecosistemas emprendedores en los países. Entonces, en otras universidades del mundo, pues es parte natural del quehacer académico que los estudiantes se egresen con una empresa, empresas valoradas en montos millonarios, y ahí está la experiencia de Silicon Valley y otras experiencias de las universidades de cómo se convierten los estudiantes en empresarios. Perdón, Katia, en la anterior, ahí bueno, ustedes pueden ver que está la ley de la constitución política que ya le da viabilidad para desarrollar estos temas, la ley de promoción y desarrollo científico, el sistema de banca para el desarrollo y su reglamento, que este fue una novedad del año pasado, y el año pasado y el antepasado, que se abrieron los concursos de capital semilla, donde emprendedores que desarrollaran proyectos de base tecnológica podían optar por esos recursos, en el tanto estuvieran vinculados a una incubadora de empresas, ¿verdad? No sé que, si ustedes, supongo que la mayoría sabe que en el país hay una red nacional de incubadoras y aceleradoras que lidera el MEIC, y en las que están inscritas las incubadoras de la primera, que tiene 20 años, es la del TEC. Después surgió la de la Universidad Nacional, posteriormente la UCR, y hay ya otras iniciativas de carácter privado, como Parquetek, Carao Ventures, y otras aceleradoras que han surgido en el país, que han venido a dar este servicio de acompañamiento en desarrollo empresarial a los nuevos emprendedores. Y ahí hay un tema importante con sistema de banca para el desarrollo, y es que parte de los recursos que se le asignaban al emprendedor, le correspondían a la incubadora, hasta un 12,5% podía la incubadora cobrar por los servicios de desarrollo empresarial. A las privadas, en este caso la Universidad Nacional todavía no lo ha establecido así, pero podían cobrar o estimar una participación accionaria de la empresa por brindar esos servicios. La universidad hasta el momento no lo ha definido así, ni ha definido otros aspectos que son más del carácter privado. Está la política nacional de, anterior, Katia, la política nacional de emprendimiento que les mencioné, que la primera fue con Laura Chinchilla y se retomó en este gobierno y se fortaleció con la política de fomento al emprendimiento, el Plan Nacional de Educación Superior, que lo consideró, lo que les comenté de la creación de la Red Nacional de Incubadoras Aceleradoras, hay también una Comisión Nacional de Emprendimiento, en esa Comisión Nacional de Emprendimiento hay un representante del CONARE, que es el que lleva la voz de todos los temas de emprendimiento desde el ámbito de la educación superior. Y a nivel de la universidad, pues, eso es un tema muy importante, sobre todo si en la universidad se va a establecer los temas de emprendimiento y incubación como temas estratégicos de la universidad, es importante revisar a la luz de la planificación estratégica de la institución si está como un tema prioritario, porque si ese tema no está dentro del estatuto, dentro de las políticas de la institución, pues es muy difícil que al paso del tiempo se le deleguen recursos a actividades que no son actividades sustantivas o que no son actividades meramente estratégicas de la universidad. En la UNA, sí, dentro de los objetivos estratégicos, el tema del emprendimiento está como un objetivo, en el Plan de Mejoramiento Institucional fue considerado como una de las áreas estratégicas de inversión, y en este momento, conjuntamente con Educación Permanente, van a compartir un edificio, el cual pretende fomentar todas las acciones que se han hecho durante estos últimos años en temas de emprendimiento, pero ya con instalaciones más equipadas, con los requerimientos mayores, de manera tal que se pueda generar un impacto mayor al que ha venido desarrollando ya el programa como tal. En cuanto al reglamento de vinculación externa, que recientemente, como les comentaba Anita, tanto el programa UNA Emprendedores como la incubadora, pasaron a ser parte de la oficina de transferencia y vinculación externa. Inicialmente el programa nació como una iniciativa visionaria de Olman Segura y de otro académico de la Escuela de Informática, de que se estableciera el programa. En ese momento se capacitaron a un equipo de docentes en temas de emprendimiento y se inició el programa con un curso, un curso optativo. Eso le dio muchísimo sustento a nivel institucional, que estaba adscrito a la Vicerrectoría Académica. La mayoría de los programas de emprendimiento están adscritos a las carreras de administración, a las carreras de economía. Sin embargo, eso ha sido considerado como no una buena práctica, porque en alguna medida limita la participación de estudiantes de todas las carreras. En la UNA, al haberse establecido como un curso optativo, y en la Vicerrectoría Académica eso le dio la posibilidad de que el curso fuera abierto a todas las carreras. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de que en un curso se matricule en estudiantes de 15, de 20 carreras distintas. Y a la hora de generar emprendimientos, pues esa multidisciplinaridad le da un valor diferente a las propuestas y a las iniciativas que los muchachos desarrollan, porque se juntan muchachos de biotecnología con muchachos de administración, con muchachos de química, ¿verdad? Y eso se considera una buena práctica. Incluso a nivel de Iberoamérica, se seleccionaron las 100 mejores prácticas de emprendimiento e incubación, y la UNA hizo la postulación y quedó como una de las 100 mejores prácticas de emprendimiento e incubación a nivel de Iberoamérica. Vamos a ver qué más. Ya después en este año que se hizo la transición, que desde el año pasado se viene analizando, pues se ha visto por muchas experiencias a nivel internacional que es muy común que los programas de emprendimiento estén adscritos a las oficinas de vinculación externa, porque al fin y al cabo el tema último es el tema de generación de empresa, y hay una actividad remunerada que se puede dar ya no solamente en alianza con la creación de spin-off de las universidades o de emprendedores, sino que además puede haber participación de externos, socios inversores, ángeles inversionistas, empresas privadas que quieren formar parte de estas iniciativas. Al haber una actividad ya remunerada, pues evidentemente, y a la vez es considerado un mecanismo de vínculo externo, la incubación y la generación de empresas, pues por su naturaleza debió haber estado siempre vinculada a la oficina de transferencia y vínculo externo. Sin embargo, ese nacimiento y esa acogida institucional desde las altas autoridades fue lo que le permitió al programa que se fuera consolidando de manera despacito pero segura. Porque sin duda alguna, y tampoco es un misterio para nadie, nuestras universidades son muy conservadoras y el tema de generar empresa en la universidad era un tema que sin duda alguna generaba alguna roncha y había que ir suave, llevando la procesión suave. Hoy por hoy es más evidente que es una necesidad y que la universidad tiene que responder a sus contextos y que lo están haciendo y que hoy ya la mayoría se han metido en esa dinámica. Este es el modelo que estamos tratando de implementar ya a partir de este año y es que el tema de emprendimiento e incubación se convierta en un área estratégica de la oficina de transferencia y vinculación externa. Como ustedes pueden ver aquí, el programa Uno Emprendedores tiene toda la parte, tiene tres componentes, que es el componente docencia, extensión e incubación. En la parte docencia es el curso, actualmente se ofrecen ocho cursos, esos cursos tienen una matrícula anual entre 600 y 700 estudiantes que matriculan el curso. Hasta el año pasado el curso era abierto a la comunidad nacional, no es que se haya cerrado, pero la demanda de los cursos ha aumentado significativamente, lo que quiere decir que entre el primer y segundo día de matrícula, los ocho cursos se completan. Antes cuando quedaban diez espacios en cada grupo, esos espacios se le daban a la comunidad nacional. Personas de la comunidad que matriculaban directamente con la coordinación del programa y tenían acceso al curso en forma gratuita. Sin embargo, la demanda también a nivel comunal de llevar el curso aumentó y lo que se hizo fue entonces hacer un curso ya autofinanciado, que se ofrece ya un horario extraordinario al de la universidad, donde se les da un curso más intensivo porque ya el perfil de los emprendedores que llegan de afuera son personas jubiladas, profesionales activos que quieren desarrollar una empresa, empresas que quieren mandar a sus funcionarios a capacitarse en temas de emprendimiento y así es como se ha venido generando el proceso. El programa tiene presencia en todas las sedes, o sea, se da el curso tanto en la sede central como en las otras sedes. Y nosotros consideramos que esta parte del curso es lo que se llama una etapa de preincubación, es donde el emprendedor presenta una idea, primero se trabaja todos los temas de desarrollo de espíritu emprendedor y generación de ideas, se hace una selección y un filtreo de ideas, se construye hasta este año, plan de negocios, pero ya hemos venido trascendiendo, sobre todo en la incubadora sí se trabaja con modelo de negocio, pero hasta el momento del curso lo que trabajaba era el tema de modelo de negocio, sin embargo las metodologías y las lógicas de estos procesos han venido cambiando y pues nosotros también venimos actualizando esos procesos. Cuando aquí se estableció al principio, hasta digamos que hasta los primeros cinco años el programa tenía como objetivo la promoción y el desarrollo de la cultura emprendedora en la Universidad Nacional, era apenas inquietar al estudiantado a ver el emprendimiento como una salida profesional distinta, entonces no había un mecanismo digamos que formal o muy riguroso de selección de las ideas, entonces ellos presentaban las ideas al final de cada ciclo en una feria, el nivel de creatividad y de innovación era bastante bajo y ya al quinto año se estableció un mecanismo que es de filtreo de ideas que se llaman rondas de espíritu emprendedor, donde participa un jurado conformado por los mismos académicos y externos que validan el potencial que ya tienen esas ideas, pero ya desde otra perspectiva, ya no solamente con el objetivo de matricular el curso y completar la malla curricular o porque me faltaba un curso optativo, recientemente hicimos una investigación y nos dimos cuenta que más del 90% de los estudiantes que matriculan el curso ya lo matriculan porque tienen la intencionalidad de emprender o porque quieren desarrollar una idea de empresa, mientras que los primeros años era porque lo habían escuchado por ahí, porque necesitaban terminar la malla curricular para allá para graduarse y así es como ha venido evolucionando. Después ya en la parte de extensión, nosotros hemos desarrollado acciones de extensión, bueno desde la misma feria, que es la forma de visibilizar a la comunidad nacional toda la experiencia que viven los estudiantes en este proceso de preincubación. La feria ahora se hace una vez al año, se escogen los mejores proyectos del primer ciclo y del segundo ciclo y van a la feria, de esos proyectos se seleccionan de 10 a 15 proyectos que evidentemente ya tienen que ser validados como iniciativas que tienen potencial de mercado y pasan al proceso de incubación. En el proceso de incubación, que es este que está ahí, ya ahí sí se les da un acompañamiento personalizado, un acompañamiento en temas de desarrollo empresarial, vínculo con redes de apoyos, posibilidades de financiamiento, que no es un tema fácil en el país, pero que ha venido evolucionando. Y el otro tema importante es este, el que estamos apuntando ya al futuro próximo, de corto y mediano plazo, que es la generación de spin-off. Hay diferentes mecanismos de transferencia y vinculación externa, como ya Anita lo mencionaba antes, la venta de servicios, la participación en eventos internacionales, congresos, seminarios, la publicación de artículos, pero el otro mecanismo de vínculo externo son las spin-off, y son las empresas que surgen dentro de las universidades. Eso quiere decir que hay un investigador que está desarrollando un producto específico que tiene un impacto o que está enfocado en una necesidad específica del sector, que en lugar de convertirse solamente en un artículo publicado, en una revista indexada, se convierta en una empresa. En una empresa que genere recursos, que eventualmente puede tener participación accionaria o participación de externos, que le permite generar un incentivo para el académico, un incentivo para la universidad, y por supuesto que fortalecimiento de los procesos de investigación y desarrollo de la universidad. Ese es el objetivo del programa, fomentar el desarrollo de las capacidades emprendedoras en los estudiantes de la UNA. Como les dije anteriormente, es un programa institucional que fomenta el emprendimiento y la innovación. Esto es una de las buenas prácticas que hemos detectado, que no esté adscrito a ninguna carrera en particular. Se ha convertido en una plataforma de apoyo al emprendedor. Muchos directamente matriculan el curso, pero hay muchos estudiantes que llegan a la oficina buscando ayuda, consultas, verificando si un trabajo de investigación que van a empezar eventualmente se puede convertir en una iniciativa empresarial, si la universidad eventualmente les puede acompañar en el desarrollo de esa iniciativa. Es un programa inclusivo porque los cursos, la gente de la comunidad se vinculaba, y entonces tenía la posibilidad de participar conjuntamente con estudiantes de las diferentes carreras y eso le daba, tanto si el participante externo tenía ya experiencia, como les digo, que fueran profesionales jubilados, o gente que había iniciado alguna empresa. Y además se ha dado también el curso a grupos, a diferentes grupos etarios, como adultos mayores, a jóvenes en situación de riesgo, a comunidades campesinas, y otras instituciones que ya como mecanismo de venta de servicios han pedido específicamente procesos de emprendimiento al programa como tal. En este momento se está ejecutando un curso en Pérez Celedón, que es este… Gracias. Es que me surge una duda, tal vez no comprendí muy bien. Los estudiantes se matriculan voluntariamente en estos cursos y no son parte de su carrera, no son valorados dentro de su currículum, o sí. Sí. Todas las carreras, todas las mallas curriculares tienen dos optativos que el estudiante debe llevar. La universidad tiene una oferta de cursos optativos, él puede matricular cualquiera de los cursos optativos que están en el sistema de matrícula, pero 600 estudiantes al año escogen el curso de emprendedores. Es una elección, ellos lo eligen el curso. Como les digo antes, nos quedaban espacios por curso, y esos eran los espacios que le ofrecíamos a la comunidad nacional, pero ya en los últimos cuatro años, los cursos se llenan entre el primer y segundo día. Y tiene un valor de tres créditos. Esos son los tres componentes que les mencioné antes, que tiene el programa, el de educación, que es meramente el curso como tal. El componente de extensión, que son ciclos de conferencias, con temas afines al desarrollo empresarial, donde se acercan empresarios, microempresarios, de diferentes sectores, a informarse, a actualizarse sobre temas de generación de empresa, conversatorios, traída de expertos internacionales, etc. Y el componente de incubación, que es el que yo tengo a cargo, que un poco les voy a mostrar aquí en la… ¿Puede pasarlo, Cati? Bueno, estos son algunos de los indicadores del programa. Al día de hoy ya han pasado más de 4.800 estudiantes, 650 se matriculan por año, 1.070 proyectos emprendedores, 200 proyectos desarrollados por año con plan de negocio validado y finalizado. Eso quiere decir que tienen algún potencial, muchos, un alto potencial de convertirse en empresa. 50 proyectos que participan cada año en la feria, que son evaluados, como le digo, por actores que conforman el ecosistema emprendedor, dígase el MEI, dígase el Sistema de Banca para el Desarrollo, la banca, ángeles inversionistas, embajadas, diferentes actores que el programa ha ido generando una red de aliados que le permite que el emprendedor se vincule, que es el tema medular en este tema. No solamente el tema de recursos, pero sobre todo si hay un tema que manda en el tema del emprendimiento, es la generación de redes. Y ahí se mencionan algunos. En la parte de incubación, dichosamente ha habido un porcentaje de éxito muy alto. La incubadora es una incubadora mixta. Eso quiere decir que nosotros no solamente incubamos proyectos de base tecnológica, como lo hacen otras instancias, sino que nosotros estamos muy abiertos a que hay emprendimientos que si realmente no son intensivos en conocimiento, con un acompañamiento corto, pueden estarse consolidando en el mercado como una microempresa que genera empleo a una familia o a una comunidad. Sobre todo, sí. Bueno, es que me quedo en la idea de lo que usted mencionó al inicio, de que a nivel de Latinoamérica, bueno, una quedó entre los 100 de programas con mejor ranking, pues. Ah, ok, eso le iba a preguntar, porque quería saber los criterios que ellos establecen para ubicar esos mejores programas, qué consideraban esos criterios. Esa era una pregunta que tenía. Y la otra es, si uno revisa, digamos, el reporte del, no sé cómo, si está en español, GEM, GEM, ajá, el GEM, entonces ahí uno ve que en general, o sea, estaba suponiendo que usted fue a ese congreso, no sé, a nivel de Latinoamérica, mi pregunta era para ubicarme con respecto a Centroamérica, porque el GEM establece que, así, de los tres tipos de emprendimiento que se dan, a nivel básico, nivel, digamos, basado en eficiencia, y el otro que es basado en innovación, Costa Rica, bueno, en Centroamérica no hay nadie que esté todavía en innovación, Costa Rica, Salvador y Panamá son los que van, digamos, ahorita a la cabeza, bueno, por lo menos están en la base de eficiencia, Nicaragua y Honduras están apenas con base en lo básico, tradicional, y Guatemala está en el camino entre lo tradicional y eficiencia, entonces, con respecto a Latinoamérica, digamos, no sé cómo está, cómo está, sí, a nivel de Latinoamérica, no sé si Chile o cuáles otros países están con la parte de innovación, o no hay ninguno, y la otra pregunta, perdón, que era tan larga, la otra era, básicamente es, si la cartera de usted, de su incubadora, ¿cómo anda? Porque aunque, digamos, tal vez Costa Rica todavía no está en la parte de innovación, pero sí deben haber algunos, y hacia ahí van las, digamos, incentivos que está dando el MISIT y toda esa gente. A nivel, a nivel centroamericano, sin duda alguna, se dice que Costa Rica está, según el YEM, en una transición de economía de la eficiencia, economía de la innovación, Costa Rica en los índices de innovación y desarrollo, está por encima de México, incluso de Chile, recientemente incluso la inversión de producto interno bruto, Costa Rica invierte más que Chile en investigación y desarrollo, y más que México, solo está por encima Brasil y Argentina, en producto interno bruto para procesos de investigación y desarrollo. A generación de indicadores de emprendimiento de base tecnológica, yo no sé si hay algún estudio que diga cuál país tiene proyectos más innovadores, lo que sí le puedo decir, es que sobre todo Costa Rica en la parte de tecnología, de la información y de la comunicación, está bastante bien posicionada, en relación a los otros países de Latinoamérica. El ecosistema emprendedor en Costa Rica sigue siendo un ecosistema que todavía tiene debilidades, sobre todo basados en las cuestiones de tramitología, es uno de los principales factores que limita el emprendimiento en el país, la tramitología y el tema de fondos de capital de riesgo, hay poca cultura al riesgo, los bancos todavía no tienen eso dentro de las consideraciones, como un tema importante, pero se ha venido dando pasos que creo que son importantes de reconocer. Ese es más o menos el flujo de cómo se desarrolla el proceso en la universidad, ahí están tanto los emprendedores de la comunidad nacional como de la comunidad educativa, entran al curso que se considera la etapa de preincubación, como les dije antes, ahora hay una ronda de espíritu emprendedor, que es ese filtrado de ideas, sobre todo que haya una clara identificación de la oportunidad de mercado y que no sean solamente ocurrencias de los muchachos, de lo que ellos consideran que puede ser una buena idea, ya hay criterios claros de qué se considera cuando una idea es innovadora, y esos son los mecanismos que nosotros utilizamos, los mejores proyectos pasan a la feria anual, que es en noviembre, de ahí se seleccionan los proyectos que han sido considerados por el jurado externo, como proyectos con potencial para incubarse, entran al proceso de incubación, se hace el registro formal, evidentemente lo que sí hemos venido trabajando, y que no ha sido un tema fácil, que la universidad ha sido muy nueva en eso, es toda la parte normativa, de contratos, de modalidades, cuando el emprendedor es de la universidad, y está vinculado a un proyecto de investigación de la universidad, cuando el emprendedor es externo a la universidad, cuando el emprendedor es de la universidad, pero no está vinculado a ningún proyecto de investigación, eso quiere decir que ahí está el tema medular de propiedad intelectual, de quién es la propiedad intelectual, cómo se gestiona esa propiedad intelectual, y en eso es lo que actualmente estamos trabajando, conjuntamente con el área de propiedad intelectual de la oficina de transferencia, para definir los diferentes escenarios, sin duda alguna, ya lo decía en un documento que me encontré ahí de la OCDE, que no hay un modelo de incubación exacto, ni replicable, digamos completamente en el contexto de otra universidad, cada universidad dependerá de su modelo, de su filosofía, de qué quiere como proceso de incubación, no puedo decir yo que la incubación de la UCR tiene que ser exactamente a la de la UNA, o que la UNA sea exactamente a la de la UCR, dependerá de cuáles son las áreas estratégicas, incluso mucho del contexto y de la población a la que está dirigida, hay incubadoras que están basadas en los sistemas de innovación, pero hay incubadoras que son consideradas como una herramienta de desarrollo económico, y están más dirigidas a dinamizar las economías locales, entonces eso dependerá del filtro y de las decisiones que la universidad defina de hacia dónde quiere apuntar en estos procesos de emprendimiento como tal. Pasa ese, se hace un diagnóstico de las necesidades que tiene el emprendedor en las diferentes áreas de desarrollo empresarial, y tenemos un consejo de asesores, que son los que dan los servicios de desarrollo empresarial, con abogados financieros, gente que en los temas de innovación, en desarrollo de modelo de negocio, y en todos los temas que sean afines al desarrollo de una empresa. El proceso de incubación tiene una duración de un año, ¿verdad?, exceptuando los proyectos que son de base tecnológica, sobre todo si están desarrollando algún prototipo, hay una investigación que necesita desarrollar un producto mínimo viable, que pasa por todas las etapas de investigación, que se puede extender hasta dos años. Quería consultarle nada más, si en los cursos se fomenta esto, digamos de la interdisciplina, interdisciplina como para promover proyectos de emprendimiento en donde haya gente de diferentes carreras. Sí, de hecho eso es lo que les mencionaba antes, en los cursos usted puede encontrar estudiantes de diversas carreras, ¿verdad? Al principio de los cursos, pues los muchachos conformaban equipos de trabajo de cuatro o cinco estudiantes, de tres o cuatro carreras diferentes, sin embargo, lo que ha venido diciendo la dinámica, es que cada vez el emprendedor llega con una idea propia, por lo tanto, algunos sí logran integrar otros profesionales de otras áreas, pero ya no es solamente como ejercicio académico, sino que ya llegan con una posición de que esta es mi iniciativa, y eventualmente, valoro en el equipo de trabajo, o en el grupo, si hay otros que puedan convertirse en socios del proyecto, pero ya con una perspectiva más empresarial, no como sucedía antes, que era más académica. Sin embargo, sí está claro que cuando participan estudiantes de diferentes carreras, o conforman equipos de trabajos interdisciplinarios, pues las iniciativas tienen una propuesta de valor diferenciadora más importante. Vamos a ver, bueno, ya estos son meramente citas de la importancia y de la pertinencia, de cómo ya el quehacer de las universidades, no solamente se ciñe en los temas de la formación, sino que cada vez están más llamadas a aportar a los procesos de investigación y desarrollo, a la innovación, al aumento del tejido empresarial del país, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las citas que refuerzan el tema. Hay algunas otras que no se las voy a leer, sino que ustedes mismos pueden ver, ¿verdad? Y como les decía antes, sin duda alguna, los modelos de incubación diversos, pues hay unos criterios estándares que se pueden cumplir, ¿verdad? Desde tener manuales de procedimientos, acciones claras en temas de propiedad intelectual, las funciones del gerente, la operatividad financiera. Nosotros con la experiencia del Sistema de Banca para el Desarrollo, tuvimos el financiamiento de cuatro proyectos de base tecnológica. Esos proyectos recibieron 65 millones, de los cuales un 30% era no reembolsable, y ese dinero ingresa a la funda una. De ese 30%, de ese capital semilla que se le dio al emprendedor, la incubadora, como les dije, podía recibir hasta un 12,5% sobre la inversión de esos proyectos. Para que se hiciera una administración de esos recursos que el Estado le dio, de manera tal que el proyecto se consolidara o pudiera pasar a una fase de operación en el tiempo que ellos así lo estimaban. Y así es como ha venido funcionando. Ahí hay otras citas. Básicamente eso es lo que ha venido siendo los últimos cinco años del proceso de emprendimiento y de incubación en la Universidad Nacional. Como les digo, yo creo que lo hemos hecho bastante bien, sin embargo, es un proceso que está en construcción permanente. Como les digo, no hay modelos ideales ni idóneos. He conocido otras experiencias en otros ámbitos para conocer, y pues eso le da a uno un marco de referencia importante para saber las buenas y las malas prácticas que como universidad se han desarrollado en estos temas. Y como les digo, el tema de que sea un curso optativo, el tema de que no haya estado adscrito el programa a ninguna unidad académica, el tema de que esté en las políticas institucionales y que sea un área estratégica, que cuente con los recursos, eso sin duda alguna le ha permitido al programa consolidarse de manera significativa en la universidad como tal. En general en la oficina, ustedes tienen tres personas que son gestores de proyectos. ¿Tienen una sola persona en incubación o tienen más gente? Es solamente uno. Que están fuera de la oficina. Y tienen una persona en educación permanente. Pero además de esto, tienen personas en propiedad intelectual, tienen gente en... En general, ¿cuántas personas conforman toda la oficina? ¿Verdad? Y entonces en la incubadora también lo de los fondos se los generan con los mismos... con las mismas inversiones que se hacen para los emprendimientos. Entonces con eso, porque tener una incubadora conlleva muchos gastos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacen para generarse esos fondos? Bueno, lo primero es que el programa, el programa Emprendedores tiene cinco tiempos completos. En este momento son diez académicos que manejan toda la parte docente. Y el programa como tal tiene un presupuesto institucional, ¿verdad? Se generan otros recursos a través de la venta de servicios de empresas, instituciones, organizaciones que solicitan cursos relacionados con temas de emprendimiento e innovación. ¿Verdad? Pero su operación y la estructura de costos de operación del programa es institucional. La incubadora tiene los asesores que también son tiempos del programa. Estos asesores son externos, no son académicos meramente, porque la asesoría que se requiere es una asesoría de gente que tenga experiencia en el mundo de los negocios, ¿verdad? No podemos necesariamente tener ahí asesores solo que se dedican a la docencia al 100%, sino que hay una visión muy distinta. El tema de los aliados estratégicos es fundamental. Dos embajadas que nos han apoyado mucho, sobre todo en temas de formación, es la Embajada de Israel y recientemente hemos empezado a trabajar con la Embajada de Holanda, que son las que más nos han apoyado. Trabajamos mucho en también que nos facilitaron fondos de capital semilla con Ashoka. Nosotros impulsamos mucho el tema de emprendimientos de triple impacto, impacto ambiental, social y económico. Ashoka asignaba un monto a los emprendedores que desarrollaran emprendimientos con estas características. Cuando hablaban de si hemos desarrollado alguna oferta a nivel internacional, nosotros sí le vendimos un programa de formación en emprendimiento social para desarrollar con algunas universidades en México, Ashoka, que es la principal red mundial de emprendimiento social. Y de ahí es donde se generan otros recursos. Esto como, bueno, patrocinios, que también la banca, por ejemplo, el Banco Nacional ha sido un patrocinador de los procesos de emprendimiento en la Universidad Nacional. Y yo creo que esa es la parte más rica de esto, del vínculo y de las redes y de los aliados que logren tener el programa para generar un modelo de sostenibilidad de la incubadora, porque como usted bien lo dice, sí realmente es un tema costoso. Está estimado, recientemente hice toda la estimación económica y en efecto, el costo por incubar un proyecto tiene un aproximado de 15 mil dólares anuales. ¿Verdad? Sin embargo, esos 15 mil dólares anuales, les tengo que decir que su gran mayoría viene de los aliados externos que tiene la incubadora. No sé si algún otro tiene alguna pregunta, duda o comentario. la pregunta que me pueden hacer, ¿qué hacemos? Cuando a mí me asignaron la incubadora, solamente habían hecho una consultoría externa, que al fin y al cabo, como les digo, no hay un modelo idóneo porque usted no puede copiar el modelo del tecnológico de Monterrey, porque ni nosotros somos el tecnológico de Monterrey, ni vivimos en México, ni podía copiar el modelo israelita porque no somos Israel, ni era muy diferente. El gobierno de Israel le pone a un emprendedor un capital de riesgo de 2, 3 millones de dólares para que arranque el negocio. Pero nada más para cerrar con la idea y le doy la palabra, en ese momento la incubadora no tenía presupuesto institucional, hasta el momento vive del presupuesto institucional del programa Emprendedores y cuando lo asumí, lo asumí con el reto de buscar el mecanismo de que fuera sostenible y que no necesariamente dependiera de los recursos institucionales. Y creo que los procesos son personas, hay que identificar a dónde están esos recursos ocultos y sin duda alguna es el querer hacerlo y hacer que las cosas sucedan, porque si nos quedamos esperando eternamente que la universidad le ponga usted un presupuesto con una secretaria, con un espacio físico, no van a dar el paso nunca. Hay que dar el paso con los recursos que hay, con lo que se tiene y creo que lo demás, como le digo, soy fiel creyente de que los procesos son personas y el que lo quiere sacar adelante, lo saca adelante. Bueno, nada más era, ok, digamos con todo este, bueno hay un ciclo que hemos tenido de charlas y esto y lo otro, y la cosa es que hay que pasar a la acción, digo yo. Mi pregunta era nada más que estaba pensando, digo yo, cosas que se pueden hacer cuando dice, ¿qué hacemos? Entonces digo yo, de repente sería interesante, no sé si lo han hecho antes, pero se me ocurría a mí, nada más estoy pensando en voz alta. Por ejemplo, que una persona como ella venga a la UNED y esté un tiempo, como una pasantía y al revés, como un intercambio pero entre universidades, digamos, alguien de UNED vaya allá, me explico, a manejar algo concreto, o ella venga aquí, alguien vaya, no sé, ese intercambio es como una pasantía pero en acción, o sea, en el campo de una vez, o sea, ya hemos tenido charlas, hemos tenido eso y lo otro, pero no hay mejor aprendizaje que ir al sitio y vivir las cosas, o involucrarse directamente. ¿Por qué? Porque son experiencias que uno de repente después, como en UNED estamos desde cero, por decirlo así, o bueno, 1%, digamos, para no decir cero, muy feo, ¿verdad? Pero ok, bueno, 5%, entonces, digo, planteado esa, como pensando en voz alta, de la que si es posible, factible, lo han hecho en otro momento, o nunca lo han hecho, pues bien, lo podemos hacer, digo yo. Eso, todo es cuestión de voluntad. Hace poco, digamos, para los nuevos lineamientos, la compañera de Fundauna se fue una semana, Fundevi, al de la UCR, también igual, para ver cómo eran los procesos, cómo ellos manejaban, o sea, lo que es transferencia, digamos, todo lo que es proyectos remunerados, aprendí un poco y de ahí eso también le da una visión también a Fundauna para poder, digamos, este, trabajar todas las normativas, ver y, bueno, no podemos, como dice la compañera, ser igual, cada, todos nosotros somos diferentes y diferentes, el TEC es diferente, la UCR es diferente, la UNA es diferente y la UNED es diferente, tiene una visión y una misión totalmente diferente, tienen cursos totalmente diferentes, pero sí lo que llamamos el benchmarking o el intercambio, promover, o sea, estamos acá para ayudarles. Otra cosa que yo practique, bueno, como planificadora, que no hay plan perfecto, ¿verdad? Y que la planificación no es plana y que uno no puede pretender tener todo planificado perfectamente porque lo único cambiante, permanente es el cambio y en el emprendimiento se maneja a la máxima que hay que salir lo más pronto posible al mercado con un producto mínimo viable y solo el entorno y solo las circunstancias que se van generando dentro de la misma universidad le va diciendo qué es lo que hay que ir modificando, si usted se espera, si yo me hubiera esperado a diseñar un plan perfecto para poner a funcionar una incubadora, todavía estuviera ahí diseñando el plan. Efectivamente salimos y muchas cosas, Anita sabe que esa es como la lógica de nosotros y nos decía esto es un israelita que ellos usan la misma lógica y es pedir perdón en lugar de pedir permiso, en el tanto obviamente uno no esté sobrepasando algunas cuestiones que están claramente definidas en la universidad, pero por ejemplo en temas de propiedad intelectual, hasta tanto nosotros no tuviéramos la experiencia de lo que era incubar un proyecto de un estudiante que en lugar de sacar una tesis iba a sacar una empresa, entonces cómo íbamos a valorarlo en el marco de la universidad, entonces decíamos, entonces ahora este estudiante es malo o se convirtió en un bicho extraño para la universidad porque se le ocurrió el gran pecado que en lugar de salir con una tesis que eventualmente va a quedar en un anaquel, al tipo se le ocurre que la investigación y los recursos que tiene la universidad le sirven para formar una empresa, pero si esos casos de éxito no se generan, pues evidentemente no hay cómo normarlos y hoy por ahí tenemos experiencias de todo, evidentemente han habido tropiezos, pérdidas para la universidad y en otras ganancias, por ejemplo con un estudiante, este que les menciono, que es Daniel Méndez, que es la extracción de bromelina a partir del rastrojo de piña, él hace el aprovechamiento y si él lo hubiera sido solamente un estudiante tesiario, él hace su tesis normal, identifica que puede hacer la extracción más eficiente de bromelina a partir del rastrojo de piña y hubiera utilizado igual los laboratorios, pero aquí la lógica es diferente porque en lugar de sacar la tesis empieza a generar una empresa, entonces después vienen claro los cuestionamientos, bueno y entonces qué le va a quedar a la universidad, entonces decimos bueno y entonces todos los estudiantes que se egresan de la universidad con una tesis y van a trabajar a la empresa privada, qué le queda a la universidad, entonces es hasta la misma dinámica de ir rompiendo esos paradigmas, trae la reflexión dentro de la universidad de que ok, si no había generémoslo para ver cómo lo vamos ordenando, pero si no se genera y no se da el paso y no se hace que sucedan las cosas, entonces pues es muy difícil saber qué iba a pasar y salir con, como les digo, con el mundo de los negocios y como se está marcando en esta pauta, salgan con un producto mínimo viable y que el entorno lo vaya configurando. Yo no sé para quién están grabando, si se transmite en vivo o va a quedar ahí, lo que pasa es que digamos, me alegra mucho ver todo esto, tres años después de que en un consejo de escuela yo plantee de que graduemos estudiantes con la opción de formar empresas en la escuela de administración, o sea, no con tesis, no con trabajos finales, sino montando empresas, entonces digo, ahora sí, como que ahora sí, es el momento para que en la escuela caminemos con esto, entonces sería bueno que esto, por ejemplo, lo veamos por lo menos en el consejo de escuela o con los compañeros de la escuela, para que veamos que hace tres años hubiéramos comenzado a caminar, posiblemente no estaríamos en cinco por ciento, ¿verdad? Sí, ya nosotros hay mucho suerte, pero ¿cómo es? El cliente va a haber la necesidad de que en la malla curricular al menos haya uno o dos cursos que estén dirigidos al tema de creatividad, de innovación y de generación de empresa. Es muy normal encontrarlo en otros ámbitos del mundo, encontrar en las mallas curriculares, incluso desde primaria, temas de emprendimiento, y nosotros nunca fuimos formados ni en emprendimiento ni en cultura para la innovación, mucho menos, ¿verdad? Por eso es que yo a veces digo, bueno, mucha gente llega a la universidad y cuestiona que los emprendimientos no tienen el potencial, y para nosotros también, pero tampoco se vale, como dicen los chiquillos, basuriar los procesos. O sea, cinco años de no ver iniciativas que necesariamente tuvieran el factor de creatividad que nosotros hubiéramos querido, pero si no hubiéramos empezado, tampoco hoy lo hubiéramos tenido. Y por supuesto que los procesos se van perfeccionando y que están en mejora continua, y que esa experiencia nos ha ido permitiendo que cada vez tiene que ser mejor, porque la universidad tiene el potencial, y porque cada vez se empieza a sentar en la línea de pensamiento de los muchachos, de que el emprendimiento es una salida profesional distinta en estos tiempos de crisis. Sí. Bueno, no creo que también para apoyar un poco todo lo que hemos dicho, bueno, han dicho aquí los compañeros y las compañeras, muy importante, por ejemplo, tener en cuenta que, por ejemplo, ahorita en el Consejo Universitario se está revisando un reglamento de vinculación con el sector externo, que esperamos que salga pronto y que será igual, me imagino, sometido a que todos ustedes lo lean, ¿verdad?, y hagan sus aportes, creo que eso va a ser fundamental, ¿verdad? Y luego, la otra cosa que creo que es súper importante es que, bueno, que los que estamos aquí y que creemos en esto y que queremos sacar adelante esto, y trabajemos en conjunto, ¿verdad?, y logremos articularnos y no hagamos, tal vez, duplicidad de los trabajos por no habernos puesto de acuerdo o por… Bueno, entonces eso va a ser clave para que, para que, para que podamos llevar, tenemos todas las experiencias de las otras universidades y todo eso creo que nos va a ayudar mucho. Sí, justamente eso era lo que les iba a decir, en realidad no es un 5%, realmente ya hemos avanzado mucho más. El reglamento de vinculación externa está casi ya a punto de salir por lo menos a la comunidad, como decía Jorge, esperamos que todos hagan sus aportes, que de verdad los compañeros lo analicen, lo estudien, ¿verdad?, y que vean cuáles son las cosas que podemos agregar o podemos eliminar de ese reglamento. La unidad de vinculación en la dirección de internacionalización camina, ya está caminando. Tenemos una fundación que realmente ya está dando pasos muy fuertes y firmes en conjunto con nosotros, tenemos proyectos, tenemos experiencias, no estamos de cero, pero como decía Jorge, necesitamos unirnos todos, hay iniciativas que tiene la universidad de emprendimientos, iniciativas que tiene de proyectos de vinculación, iniciativas que tienen también en investigación y muchas andan aisladas, entonces si todos nos unimos y si todos realmente colaboramos, creo que sí vamos a lograr un producto interesante para la universidad, como decía la compañera, acorde a nuestra razón de serie, a nuestra misión, y tenemos la importante asesoría y ayuda de todas las unidades de transferencia de las otras universidades que por medio de la comisión de Nexo nos han ayudado. Esta es una etapa más de muchas que hemos elaborado en conjunto con Nexo, esta capacitación, que como decía el compañero muy bien y me parece muy interesante, no debe quedar aquí, esta transmisión debe enviarse a los consejos de las escuelas, en realidad todas, para que conozcan también otros compañeros, toda esta experiencia de las otras universidades. queremos seguir dando charlas porque a pesar de todo sabemos que no nos podemos quedar solo en la capacitación y las charlas, pero es importante seguir haciendo cultura, entonces queremos seguir dando esta serie de asesorías, de capacitaciones, en el marco de la propiedad intelectual, de la transferencia, de la vinculación, que eso es muy importante, y creo que sí, que sí todos juntos y con las experiencias que tenemos, tenemos estudiantes emprendedores que han hecho cosas interesantísimas, estamos trabajando en la red de innovación del MISID, o sea hay muchos pasos que se están dando, pero todos tenemos que unirnos y irnos a un mismo punto, ¿verdad? Yo quiero agradecerles a las compañeras, a Katia, Anita, a Maritza, de la Universidad Nacional, agradecerle a los compañeros de la UCR que aquí nos acompañan también, ¿verdad? A todos los compañeros de Nexo que nos han venido a dar las capacitaciones, y a todos ustedes que han estado con nosotros, quiero comentarles que les vamos a entregar los títulos de participación posterior, algunos de toda la capacitación, otros de las charlas a las que asistieron, y que ojalá que todos se acerquen cuando tengan iniciativas y proyectos, ideas, que nos puedan renovar a nosotros en este proceso, que se acerquen a la dirección, ya nos adelantamos con la idea también de Eduardo, porque ya el compañero nos va a hacer una pasantía en la Universidad Nacional, eso es muy importante, y posterior haremos pasantías a las otras también, para irnos capacitando cada día más. Entonces, agradecerles, Marjorie, ¿tiene algo que decir? Sí, el CATI periférico que ya les habíamos comentado en charlas anteriores, que ya es un proceso también que venimos dando, que estamos en la negociación del convenio, para tener un CATI periférico dentro de la unidad también de vinculación, que eso también es una herramienta más que puede utilizar los académicos y los investigadores, entonces creo que sí hemos dado muchos pasos, pero es importante que no haya iniciativas aisladas, como decía Jorge, sino que todos en conjunto, y que también analicemos, porque ahora viendo la normativa que tiene la Universidad Nacional, analicemos y creemos políticas, porque nosotros podemos proponerle a las autoridades algunas políticas institucionales, en cuanto a vinculación, en cuanto a propiedad intelectual y todos estos temas, entonces podríamos seguir trabajando en conjunto todos. Y muchas gracias, y ahí estaremos dándoles entonces el certificado. Gracias a ustedes.